Queremos decirles que mediante patrullajes, tanto vehículos, motocicletas, operativos en los principales ejes carreteros, saturaciones, se le dio detención a 46 personas por falta, se comenzaron 31 licencias de conducir, un vehículo y dos motocicletas. De igual forma se le dio cumplimiento a dos órdenes de captura emitidas, uno por jugado de letra sesional de Olanchito y otro por jugado de letra sesional de Trujillo, donde el sector de la carretera C3, a la altura de la aldea de Ceibita y en la aldea de Dino Parata, Ujica, pues se le decomisaron, se detuvieron estas dos personas por suponer los responsables del delito de homicidio en su grado de cocción de tentativa. También pues mantenemos presencia en estos momentos en las tomas que están ocurriendo en este momento, que tenemos cuatro en el departamento de Colón, una a la altura de la aldea del Puente Alto, otra pues a la altura sobre el puente del río Tocoa, una en Tepi y otra en Honduras-Aguan. De esta forma pues tenemos presencia policial en estos lugares, dando seguridad para que no hayan personas que vayan a salir afectadas. Bueno, ayer también en horas de la noche un problema ahí en un retén policial y militar, la salida hacia Trujillo. ¿Qué dato ha hecho? Bueno, ahí se hizo un levantamiento a la altura de la aldea de la corona Prado, de una persona que en vida respondía al nombre de Erick Rafael Vallecillo Leonor, de 21 años, falleció a consecuencia de armas de fuego. La Policía Nacional pues tiene un equipo conformado por los entes investigativos para dar con las personas que participaron. Queremos decirle que sí, antes del lugar donde ocurrió el hecho había un operativo instalado por nuestra policía y por las informaciones que se manejan, entonces aparte de eso, ya nuestro director de la policía pues ya giró instrucciones precisas para que se haga una investigación a profundidad para realmente dar con lo que realmente ocurrió y si hay algunas personas de nosotros que están involucradas, serán puestas. Pero primero, están haciendo todas las investigaciones con un equipo ya conformado por las entes investigativas. Se establece que desde este retén salió un disparo o varios disparos que impactaron a la humanidad del joven y le quitó inmediatamente la vida. Precisamente por lo que se escucha, entonces ya se han conformado un equipo conformado por las entes investigativas de acá y como le explicaba, nuestro director pues ya también pues realizó instrucciones precisas para que se haga una investigación profunda. Si hay algún personal de nosotros involucrado, indudablemente será puesto a la orden de la actividad que corresponda. ¿Era, bueno, eran miembros de la jefatura de Tocóa? Bueno, hasta este momento no les podemos decir si no, porque sí había de nosotros acá, de la UD2, un operativo. Ahora, lo que queremos es investigar de acuerdo a lo que antes les informaba si hay involucrados personales de nosotros y si no hubieran, indudablemente van a ser puestas las órdenes. Pero primero se están realizando todas las investigaciones precisas porque para ver si realmente hay involucrados sí o no. ¿Estos policías están trabajando o están en estos momentos pues resguardados? Bueno, se están realizando las investigaciones precisas y como le explicaba, mientras no se tenga esclarecido lo que verdaderamente ocurrió, porque no podemos decir tú tuviste mientras no se haya hecho una investigación a profundidad.